Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis bien. Vamos a empezar una partida random, random, partida random. A este juego, al Pokémon Pinball de Game Boy Color. Y yo sé si no habéis jugado a este juego o no. Vamos a empezar por la camis del tablero azul. Espero que os guste. Espero que os guste, muy bien. Y bueno, Pokémon Pinball. O Pokémon Pinball. No, 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 Pinball. Si empezamos, bueno, pues tomamos Pinball para Game Boy Color. Me acuerdo que este juego tenía hasta un vibrador y todo. Un dispositivo que... Gracias. Vaya hambre. Pues vale. Para que hay por los Selders. Bueno, espero que os guste la partida. Es una partida random. No, porque sí. De hecho, ya se vi una partida al canal principal. Bien. Es que tendré que darle varias veces a los dichosos Selders. Hola, Pichí. Hola, Pichí. De hecho, atrapado. Pichí atrapado. ¡Auji! Y bueno, conmigo diciendo, ya al canal principal, al Mario Verde 1. Porque tengo el Mario Verde y el Mario Verde 2. Adactor medio. Acá, acá, acá. No voy a pasar al Pikachu para nada. Y bueno, subí una partida a este, precisamente también, al canal principal. Aunque lo subiré a ambos canales. ¿Por qué no? Y bueno, esto es una partida, como he dicho, random. A este juego. O que me apetecía. ¡No! Bueno, mal. A ver, tengo que conseguir pasar dos veces allí. Y bueno, disfrutadlo vosotros también, amigos. Ya seis amante de Pokémon o amante del Team Ball. De las dos cosas. De eso no me sirve. Tampoco me sirve. No, 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 no. Pelotita mala. Mira, 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 la pelotita. Qué mala. Pues vale. A ver, ¿dónde va? No. ¿Al medio? No, al medio. Es que tuvo que salir al medio. Tuvo que caerse al medio. Que quiero aguantar un poquito. No hacer un vídeo de cinco minutos. De cinco minutos. Por favor. Bueno, lo dicho. Disfrutad de la partida quien quiere y si no quien... Pues si no, pues nada. Veis otros vídeos. Tengo un montón de vídeos ahí por ahí, perdidos. Tengo unos cuantos. Sí, si puedo meterla en el agujero. Espero que eso no me interprete como contenido o lenguaje ofensivo. Porque como están tan tontos. Que lo maneja un simio. La plataforma. En fin. Diciendo que pongan ellos restricción de danza. Vale, cual total. Ala. Entró. A ver que me dan. Salvamos los 30 segundos, por favor. Ah, gracias. Me va a venir bien esos 30 segundos. A ver. No. No. Ay. Quiero que gire. Superbogo. No sé si habréis vosotros jugado a este juego. Yo creo que sí. No. Habéis jugado a este juego. Y que tiene que ir por el centro, macho. Tiene tendencia. Tiene tendencia irse por el centro. Habéis jugado a vosotros este juego. Decidmelo en los comentarios. Si lo habéis jugado o no lo habéis jugado. ¿Cuál menos os suena? No, no. ¿Cuál menos os suena? ¿Ya puedo capturar otro Pokémon? No. 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 Oh, Dios. Malditos huecos. Slowbox 0. Slowbox 0. Belive 0. Saydex 0. Bebas 0. ¿Y la capilla del Pichico? ¿Es que si va a tener al Pikachu? ¡Ay, ay! ¡Entra! Un ratata. ¡El ratata de Chris! ¿En serio, tío? ¡Buah! ¡Pues vale! Me gusta ir por abajo. A ver si consigo al ratata. ¡Ah, no! No es el ratata de Chris. De mi compañero Chris. No es el ratata. Si ves este vídeo... ¡Bien, bien! ¡Eh, que lo has dado dos veces! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué ratata más mono! ¡Venga, déjame cogerlo ya! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Mirin! 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 ¡Segundo Pokémon capturado! ¡Ahora tengo que capturar otro más para ir al Bonus! ¡Si, para cambiar de escenario ya! No, para meterle a la boca, es loco. Oye, aquí está Karmín. Pokémon eléctricos me esperan. Y de agua. Venga, venga, que te voy a llevar ya. Oh, oh. Pikachu, contra. Pikachu. Yo, Pikachu. Mira cómo me miras ahí. Se da espanolí. Ah, encima, qué bonito. Nunca llegó, nunca llegó, eh. Es que, ¿no? Bueno, sí, hagan la roca. A ver. ¿A qué más difícil atinar? Amigos. ¿A qué más difícil atinar? Pero bueno, vale. Band de narices que pasa por todos los vueltos y no da ninguno. ¿Qué rápido se acaba el salvabola, eh? ¿No podía durar más? No, gracias. No. No te caigas tan pronto. Maldita bola. Maldita pokeball. Pim, pim. Por favor. Quiero capturar. Vaya hombre. No. Mamá. Quiero. Quiero capturar un Pokémon ya. Por favor, please, 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 please. ¡Métela en la boca del beast! ¡Es que aquí encajar el más chungo! ¿Aquí encajar el más chungo? ¿Aquí encajar la bola para que salga de modo captura? ¡Chungo, eh! ¡No! 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 ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¿Cómo se me puede perder una bola tan increíblemente tonta? ¡Que maldita! ¡Que maldita! ¡Que maldita! ¡Bolitas a lo tonto! Gracias hombre, sí, un charmente... Oh! ¡Que hay llegues para allá! ¡Gracias, hombre! ¡Qué amable! ¡Todador, Voltor! ¡Estal dichoso, Voltor! Es que si tiene que ir por un lado, macho. No puedo convertirlo en un autobol. Qué bonito. Venga, se va al Charmander. Ahora para que ponga a salvabuelas. Verás como no le cojo al Charmander. Verás como no le cojo. Ah, que se me va. Te has cogido mucha... Te has perdiendo mucha la suerte, eh. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué coger ha dicho ese Charmander? Maldita sea. Que chungo, que chungo hacer que compre. Ni siquiera puedo ir a la tienda, porque grito creo que la obstruye. A la evolución. Si me dejan. No. No, gracias. Ahí, ahí. Bien, ya puedo enviar al Charmander evolucionar a Charminian. Cosa que va a ser complicada. Porque la mesa roja es bastante más complicada. Perfecto. Hombre, al único que tengo. Es un Charmander. Oh, genial. A ver cómo hago para evolucionarlo. Si es que le- si es que puede evolucionarlo. Si, 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 si.. Ahora tengo otro Charmander en modo experiencia. Una menos. Vale, Voltor, ya, ya ¿En serio? ¿En serio? Vale, ya Sí, así no me voy a perder el tiempo Vale Pero métela ya, Troy, tío Joder, qué difícil, tío Ahora, sí Bueno, pues no la metas, venga Y encima el Pikachu no tiene electricidad Es que la verdad, este juego es muy trolleo, eh Este juego es de muy, muy trolleo Muy trolleo Este juego es muy, muy troll, tío, ¿no? ¿Tanto es difícil meterlo ahí en la esquina? Paso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que padre, chま Otra Es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está llegando de alta No hay manera. No hay manera de hacerle girar ahí, al fondo. Y que la pelotita tiene ganas de irse al medio, ¿eh? A Pokebolcita, ahora. Ah, que no tiene energía chubitipi. ¿Cómo es tan fácil? ¿Cómo es tan fácil subirla ahí? Ahora, ahora. Bueno, yo creo que se ha acabado, my friends. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo que no sabe que será, my friends. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!